Ok, dale play Música para saborear Al estilo La bollita De Yamilet de Naranjo Vamos contra todo y contra todas Oye Tito Bordachera Hermano mío Ajá entonces Te tenía en un pedestal Ya eras dueña de mi suerte Nunca pude adivinar Si de mí estabas pendiente Nunca pude adivinar Si de mí estabas pendiente Pero todo eso que sentía yo por ti Lo fue desvaneciendo el tiempo Porque noté que se perdía el interés Que yo nadita te importaba Aunque trataste de hacerme una picadilla Para tenerme contento Y menos mal que soy un hombre jugado Y me di cuenta de tu jugada Como pretendes engañarme a mí Como pretendes cubriendo mi amor Como sabías que moría por ti Te aprovechaste De mi corazón Como sabías que moría por ti Te aprovechaste De mi corazón Pero arrancarte de mi alma y de mi mente Es lo que quiero Porque mujer que no valora un sentimiento Hay que dejarla Lo que no sirve se bota Me lo dijiste tú un día Lo que no sirve se bota Es una ley de la vida Y antes que hayan heridas Mejor enamoro a otra Y antes que hayan heridas Mejor enamoro a otra pollo La pollita El amor es un jardín Que tiene distintas flores Pero flor de mi jardín Se acaban nuestros amores Pero flor de mi jardín Se acaban nuestros amores Si me quedaría solo para vacilar Hubiera vivido el momento No despertaría cuerpo, alma y corazón Y estar en bien en el silencio Un espejismo fue lo que me ilusionó No creí que eras lo más bueno Y así encantado me tuve que despertar Y darme cuenta que no es fiel ¿Cómo pretendes burlarte de mí? ¿Cómo pretendes volver a llamar? Como mujer no eres para mí No das la talla Esa es la verdad Como mujer no eres para mí No das la talla Esa es la verdad Pero arrancarte de mi alma Y de mi mente Es lo que quiero Porque mujer que no valora Un sentimiento Hay que dejarla Lo que no sirve se bota Me lo dijiste tú un día Y antes que hayan heridas Mejor enamoro a otra Mejor enamoro a otra La pollo La pollita Pica Y se extiende Hay un rey DJ Jorge Alexander En la ciudad bonita Un amigo hermano Jaime Pobeda Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordarte Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Y se escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Mi baby Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también La pollita La que te pone a bailar De la mano de No vas Caraudio De Alexis Arrioja Va que respete Por qué te tenías que ir De aquella reunión Por qué tan injustamente Llegó el final Si estábamos tan contentos Con el amor Era la última esperanza De este mortal Por qué no he podido odiarte Si esto pasó Nunca pude conocerte Ni bien ni mal Que fue lo que te hizo ir Que te amenazó Que será de este muchacho Pa' dónde irá Soy forastero En todas partes Yo busco el mundo Que te baña Y te persigue Será que guardas Algún secreto Si fue un engaño No tenías Por qué mentirme Mi sufrimiento No se cura Ni se alivia Dónde te escondes Que te busco Y no te encuentro No veo razón Dios mío Está en cuela De pedida Ya mi acordeón Se está muriendo El sentimiento Suavecito Acordeón Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Suavecito Que el mundo Se va a acabar Si no vuelves tú Nada será igual Música Doctores Gabriel y Adiel Hernández Y Carlos Enrique Cárdenas Yo tuve un presentimiento Al verte llegar Sabía que iba a ilusionarme Contigo al fin No me importaba tu historia Eras tú nomás Si asoma otra vez Mi risa Risa feliz Yo tuve en cada camino Una decepción Donde quiera preguntaba Me hacían llorar Dijeron que me partiste A mí el corazón Que tenías tantos amantes Que yo era uno más Soy forastero Hasta en mi tierra No me interesa Que me digan Que eres mala Por favor vuelve Por favor vuelve Ven a buscarme Que ya no aguanto La tristeza Aquí en mi alma La bollita ¿Quién te llevó a mi mesa Esa noche? Ay no sé No sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañé y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres La única que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor Yo estaba volando en una mujer Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba un solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos nada más Te comería besitos nada más Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Mariana Álvarez Ay yo La pollita Con tecnología auditiva de punta Que todo el mundo te quiera Como novia En el barrio A ti es que te dan serenata Todo el que te ve Enseguida se enamora Eres muy bella Por eso ni me matas De nuevo con el silencio De la noche Con mi guitarra Estoy frente a tu ventana Con el temor Que me hagas algún reproche Pero esperando Que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventar me tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que se inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti La pollita Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que sea tu la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin ninguna esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias Entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventar me tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que se inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que eso fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar y que yo sea el único para ti Jorge Alexander Doctor Mauricio Pimiento, el orgullo de Don Jancina La bollita Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, dos ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien con gran disimulo Debes de entender que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, un gran amor Que tanto recuerdo Me quedó un dolor Porque sabes bien que te quise No puedo negar Que en mi corazón estuviste Y si tú piensas que nunca te quise Tal vez mentirás Porque yo un día iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar De una mujer que me brinda cariño En cambio tú Que decías que me amabas Y era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar ese amor, ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo La bollita Con cariño Pero hoy en día Para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando Que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me llama Que me llama y que me invita Enamorado Enamorado Que hasta el momento Que hasta el momento Que hasta el momento yo he podido conocer Por eso cada día que pasa más te quiero Y es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo Yo me muero Por lo tanto te prefiero Como mi única mujer Por eso cuando no te veo Yo me muero Por lo tanto te prefiero Como mi única mujer Te voy a entregar Te voy a entregar mi vida Porque tú te lo mereces El corazón se me estremece Cuando beso tu boquita Te besaba entre mis sueños Negra Yo te tengo de cerquita Con tu sencillez Me inspiraste Me inspiraste Tú te quiero Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados 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 Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Porque entre todas las mujeres Negra Para mí eres la más bonita La música Nos obliga a batallar Para demostrar Quien es la mamá De los pollitos La pollita Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento Que no regresarás El reloj corre más Y más Y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no está Todo el tormento Quiero Quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Ya agarró carreter ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Para otro lugar Y me hablaron de ti Una gitana que jura en conocerme Me dijo Tengo algo para ti Y yo me sorprendí Pensaba en ti En el momento Tan feliz me sentí Y hasta pensé En nuestro encuentro La foto En la que estamos tú y yo Ella me la entregó Se la encontró Cerca de un puerto Ella me la entregó Se la encontró Cerca de un puerto Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Ya agarró carreter ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Ya agarró carreter ese muchacho Nuestra don se irá La pollita La mamá de los pollitos Estamos frente a frente los dos Y te confieso Y te confieso Que has hecho con mi vida Lo que tú Has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón Si querer no puede Corazón Por favor Decilo Que al amor Se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya ¿Por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame Como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame Como te olvido Yo tenía el presentimiento De que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso Al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades Tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme De mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso Te confieso Que este es duro Para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar Las fuerzas De mi ser Para ver si te olvido Con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Corazón Si querer no puede Corazón Por favor Decilo Que al amor Se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame Como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame Como te olvido La pollita Hoy nos rueda el silencio A los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo Sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser Causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro todo yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegate y humíllate Y olvide esos recuerdos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido Hoy estoy confundido Ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad Me quieres Baby, ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien Solo hay un paso Ven, dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto del amado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba La pollita Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto Ante tus pies Llénamelo de amor Y no te olvido Y no te olvido ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y era de un pelero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas, madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un pelero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es malo y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le cante a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le cante a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y había un velero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Aquí está Aquí está Yami No te besé Por mí Lo que sentías Ya murió Te daré la espalda Con dolor Porque es triste Ver que alguien se va Al amor no se puede obligar Cuando él dice Es tan difícil Es tan difícil De olvidar Porque ahí van El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Ay, que mata La pollita Pica Y se extiende Las hermanas La que nacían En el San Joaquín Tú eres como aquella noche Que perdí tus besos Como los tiempos de invierno Sin nubes Sin lluvias Sin ruedas Sin sol Tú eres como los desiertos Que no tienen nada Solo arena requemada Por años y años De inmenso calor Tú eres como un mar Si mola Como dice Vento el momento De amor Tú eres como una parranda Cuando no hay quien toque Un alegre acordeón Tú, tú, tú Tú no sabes dar un beso Tú, tú, tú Tú no sabes que es amor Tú, tú, tú Tú no sabes dar un beso Tú, tú, tú Tú no sabes que es amor Tú eres como un mar Tú eres como un mar sin ola Como dice Beto Tú eres como una parranda Sin un acordeón Tú eres como un mar sin ola Como dice Beto Tú eres como una parranda Sin un acordeón Pobre de ti De tu vida Sin un aliciente Dime cuál será tu suerte Sin pena Sin gloria Sin llanto Ni amor Dime qué será de ti Cuando sepa la gente Que cogiste un hombre bueno Y lo volviste malo Por una traición Tú eres como aquellos versos Que no tienen rima Mensaje en tu son Eres como aquel cantante Que no tiene gracia Para una canción Tú, tú, tú Tú no sabes dar un beso Tú, tú, tú Tú no sabes que es amor Tú, tú, tú Tú no sabes dar un beso Tú eres como un mar sin ola Como dice Beto Tú eres como una parranda Sin un acordeón Tú eres como un mar sin ola Como dice Beto Tú eres como una parranda Sin un acordeón Mi muñequita Tú que me has hecho Me has atrapado Y yo no sé por qué Si es tu carita O si es tu cuerpo Lo que me tiene tan loco Mi bien Eres divina Mi muñequita Si tú me olvidas No sabría qué hacer La vida es linda Cuando nos brinda Cosas bonitas Como tu mujer Y cómo le pago a mi Dios Cómo le pago yo Por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Cómo le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos Y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo Que me gustas tanto Que te quiero tanto Y cómo le pago a mi Dios Cómo le pago yo Por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Es muy difícil Lo de imposible Que libremente Me entregues tu amor También difícil Es imposible Que tú me dejes O te deje yo Porque es muy grande Lo que sentimos Y de repente No muere un amor Para adorarte Es que he nacido Si es pa' dejarte Mejor muero yo Y es grave la situación La que ahora tengo yo Porque te quiero tanto Tú me has quitado el temor Y me has dado valor Para seguir luchando Tú me has quitado el temor Y me has dado valor Para seguir luchando Y no me importa lo que suceda Lo importante es que mucho te quiero Después que me quieras mi muñeca No me importa el resto Porque nos queremos Y cómo le pago a mi Dios Cómo le pago yo Por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado La pollita Mira te alejaste de mí Y me dejaste así Sufriendo Negro porque habrías de partir Dame una explicación No entiendo No entiendo Mira qué fuerte es el dolor Que agobia el corazón Y siento Que mi corazón morirá Que no puede seguir Sufriendo Y sigo pensando en ti Más no quiero recordar Más no quiero recordar Más no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Más no quiero recordar Ay qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Ay qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Y sin su amor No puedo vivir Y sin su amor Yo no puedo estar Busco mañana Busco mañana Y un mejor vivir Que te despierten Las ansias de amar Qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Ay qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Qué pena Y sigo pensando en ti Hoy sé que tengo que perder Sé que vas a marchar Qué triste Sé que mucho me dolerá Tu manera de actuar Qué hiciste Hoy es triste la realidad Sé que llegó el final Tú insistes Y es muy fuerte la soledad Que dejaste a marchar Mentiste Y sigo pensando en ti Más no quiero recordar Que lo que sufrí por ti Por ti No es muy fácil de olvidar Qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Ay qué desastre Qué pena Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Y sin tu amor No puedo vivir Y sin tu amor Yo no puedo estar Habrá un mañana Y un nuevo vivir Que te despierten Las ansias de amar Qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Ay qué desastre Qué pena Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti No quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Yo, García Y Juan Manuel Gélez ¿Dónde están esos amores? La bollita ¿Dónde están esos amores? Que me hacen falta Que me hacen falta Solo quedan los recuerdos De aquellos tiempos Inolvidables ¿Dónde estarás escondida? Que ya hace un tiempo No te puedo ver Vas por distintos caminos Será feliz o triste como yo Busco números prohibidos Entre papeles Que algún día guardé Le pregunto a mis amigos Y nadie sabe Ni me da razón Vagaré, vagaré Por los caminos Yo no sé si al final Podré encontrarte Si te hablan de mí Sabrás que llevo Una nueva canción Para cantarte Yo te llevaré Dentro de mi alma Permanecerás En mis recuerdos No habrá una razón Para olvidarte Nunca llegarás Porque te quiero 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 Adrián Álvarez Como te quiero ¡En mi amor! ¡En mi amor! ¡En mi amor! ¡En mi amor! Juan Manuel Martínez y Nando González Adelante de mí Siempre voy con la esperanza Sé que regreses, sé que regreses Y te busco entre la gente Pero tu rostro sigue perdido ¿Con quién estarás ahora? Será que puede amarte como yo Podrás tu querer de nuevo Con esa fuerza que me amaste a mí Creo que hace más de dos años De un mes de junio que te dije adiós Ahora estoy arrepentido Solo contigo pude ser feliz Vagaré, vagaré Por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mí Sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré Dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón Para olvidarte nunca llegará Porque te quiero Porque te quiero La pollita pica y se extiende Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!